Seguramente has escuchado que no existen refacciones originales para los controles de videojuegos, pero esto es un mito y vamos a ponerle fin de una vez por todas. El fabricante, por ejemplo, de los joysticks para los controles no es Microsoft ni Sony, es Alps. Un fabricante de multitáctiles, dispositivos electrónicos, interruptores y switches. Un fabricante por excelencia. Y bueno, sí decimos que hay refacciones piratas porque los joysticks originales tienen esta resistencia de color negro, mientras que los joysticks piratas tienen la resistencia de color blanco y sí, sí son piratas y originales, no estás a punto de comentar de que hay calidades, porque no es así, sí son piratas, ya que estos también traen el logotipo de Alps, falsificado obviamente, porque en la página oficial de Alps no encontramos estos joysticks, solamente encontramos los joysticks con las resistencias originales de 10.000 kOhms, así como lo estás viendo en la imagen. Por supuesto que la página de Alps te ofrece diferentes proveedores para que puedas hacer tus compras, pero en caso de que no quieras comprar a mayor...